No sé, que me escribes como quiera, atrás de ti, voy atrás de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí, y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir, y no sé que lo puedo, no puedo, no puedo Y es que me gustas tú, mamá, no me importan las demás Una baila loca que me da, que por más que entre todos Y es que me gustas tú, mamá, no me importan las demás Una baila loca que me da, que por más que entre todos Y es que me gustas tú, mamá, no sé disimular La música que hago sobre tú me hace pensar Con ninguna cosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no sé qué tiene que maquillar Ven, va, te piquete, espera, tú vilamente con nadie se compromete Y no sé tú lejos, y siente lo que quiero, en la vida que yo le doy No sé disimularme loco, en la vida que yo le doy En la vida del piquete, no baila tú vilamente con nadie se compromete Y no sé tú lejos, y viene lo que quiero, en la vida que yo le doy No sé disimularme loco, y es que me gustas tú, mamá, no me importan las demás Una baila loca que me da, que por más que entre todos No sé disimularme loco, y es que me gustas tú, mamá, no me importan las demás Una baila loca que me da, que por más que entre todos No va a ser tan fácil No sé disimularme loco, y es que me gustas tú, mamá, no me importan las demás Una baila loca que me da, que por más que entre todos No sé disimularme loco, y es que me gustas tú, mamá, no me importan las demás Una baila loca que me da, que por más que entre todos No sé disimularme loco, y es que me gustas tú, mamá, no me importan las demás